muy buenas queridos almarxigos y bienvenidos de vuelta a factorio y bueno estamos aquí vamos a ver qué hacemos hoy en el último capítulo si no recuerdo mal estuvo haciendo un ataque vale a los alienígenas por aquí no sé no me acuerdo dónde estaba pero bueno creo que era esto de aquí que de hecho podíamos atacar también un poquito y hoy lo que nos vamos a dedicar voy a hacer una mejora para que haya mejoras por aquí vamos a poner esta fábrica así para que para que corran más vale porque vamos muy lentas perdón y bueno vamos a echar un vistazo que vaya todo perfecto vale estas de aquí bueno también van un poco lentas no sé por qué que ya vienen los circuitos estos avanzados por aquí pero no dan abasto no dan abasto con las datos de investigación pero bueno en fin que vamos a hacer a ver he visto que la electricidad no va muy bien estamos bastante acumulado 1.4 GJ vale bueno creo que de momento vamos bastante bien la verdad que no tenemos no nos falta de nada aquí estamos descargando hierro está guay cobre no nos falta porque tenemos la mina esta de aquí bien a ver por aquí está todo defendido vale voy a bajar a ver si por aquí está todo defendido y cerrado por ahí podía cerrar por aquí voy a coger vamos a quitar este muro porque está sobrando vamos a ver 28 lo que quiero hacer es cerrar este muro cerrando hasta aquí y quitando esta parte de aquí porque no nos sirve vale vamos a ver si con esto que hemos quitado llega se ve que no quita un poquito más vamos para allá a ver si lo quito justo perfecto veis y ahora pues tendremos que poner aquí las torretas vamos a poner así para que la haga la roba vamos a poner así para que la haga la roba y tenemos que cambiar esto que si no va un poquito más abajo para que nuestros torretos puedan coger la munición de aquí vale y bueno solo tenemos cinta rápida así que vamos que damos a remedio y voy a poner un túnel de todas formas así que vamos para allá brazos mecánicos uno por aquí otro por aquí otro por aquí y vamos a poner el poste eléctrico vamos a poner el poste eléctrico y me falta uno aquí muy bien eso por aquí ya hemos cerrado la zona de arriba y estoy pensando en cerrar por aquí también porque si no nos van a estar atacando los alienígenas esos de ahí arriba a ver que es eso ah del radar no vale bueno vamos a quitar todo esto porque ya no necesitamos estas torretas estas de aquí si vale cubierto así y vamos a subir para arriba esto ya no está sacando nada lo vamos a quitar y vamos a cambiarlo aquí o aquí así no creo que saque piedra vale otra puerta y la munición llega hasta aquí y tenemos munición bastante la verdad y aquí creo que voy a cortar hacia arriba derecho me ha salido que parezco alemán le vamos a quitar todo esto y lo vamos a hacer hacia arriba porque así de esta forma nos vamos a ahorrar esto me ha quitado un árbol ahí sin querer este otro vale bueno primero vamos a poner nuestra muralla yo creo que poniéndola así nos vale a ver aquí ya hemos cerrado vamos a cerrando aquí cerrando aquí y aquí es suficiente lo que si es verdad que vamos a poner puerta 2, 3, 4 nos vamos a poner la 6 porque ya sabéis que el tanque muchas veces no la lía y ahora pues vamos a poner torreta voy a poner aquí al lado de la puerta porque aquí aquí otra aquí otra aquí vamos a poner otra y aquí la esta llega hacia abajo bueno está bien aquí podremos poner placas solares y batería y esto lo vamos a ir quitando así damos este 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 esto y esto vale entonces ahora vamos a quitar este investigación vamos a hacer este para ir investigando los escudos y aprovechando que tenemos cinta que no es del todo rápido vamos a ponerle aquí y vamos a hacer vale tenemos este divisado no ahí no quiero ponerlo así y bueno con esa cinta luego esta aquí no sé hacer un túnel y con esta cinta ya que no queda más remedio hacia arriba y ahora ponemos los brazos estos por aquí y ahora pondremos electricidad y tendremos otra zona más lista para ese aquí y ese por ahí y me están atacando allá arriba muy bien ahora vamos a ir a ver vamos a ver esto como está tiene combustible tiene bastante munición combustible aquí hay balas y nosotros tenemos de todo y podíamos ir ya incluso hacer un ataque esto no está haciendo nada lo vamos a sacar y lo vamos a poner aquí así más para arriba para que vaya sacando eso este tampoco está haciendo nada y vamos a ver si saca ese vale pues muy bien pues entonces ya tenemos vale 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 lo siguiente que quiero investigar es esto pero necesito investigar este antes miréis porque estoy investigando escudos porque hay un escudo que se le pueden montar encima del escudo dispositivo lo explico imaginaros que llevo un escudo es como lo de Iron Man le puedo poner una batería le puedo poner un robo puerto le puedo poner una cosita para que ataque y está bastante bien ya no hay que ir con el tanque a atacar vale que es lo que pretendo y bueno vamos a dar un ataque aquí vamos a investigar esta zona y por este lado también porque claro si nos atacan por aquí lo lógico es que vengan de aquí vale o de aquí entonces les vamos a dar un poco matariles para que no nos hagan mucho daño vale le va el tren para abajo voy cogiendo esto bueno ahora vamos a coger la munición la otra vamos para allá vamos a cruzar por aquí el tren está ahí abajo esperando por cierto el otro día me estuve mirando porque en la partida tengo una partida personal que quizás os la enseñe ahora ahora venga caminito que estuve mirando un tutorial de los trenes de las señales de los trenes porque bueno montar un tren no es difícil pero poner las señales para que no se estrellen y tal es un poquito más complicado entonces estoy haciendo eso estuve mirando un tutorial porque se me trancaban mucho los trenes y demás y bueno digamos que más o menos más o menos controlo vale entonces voy a empezar aquí a pegar petardosos vamos a lanzar un par de bolitas más vale ya está esta zona limpia vamos a coger los pajas alienígenas estos aquí una minita de hierro muy chula no sé si os percatáis de que la música tengo puesta vale en cuanto me callo bueno en cuanto me callo en cuanto el juego deja de hacer ruido se sube se sube un poco está bastante bien la verdad me viene con el ordenador un programa que tengo de sonido oye está bien son pues si es como que no te quedas callado en ningún momento venga petardazo ahí vamos a lanzar una aquí y otra aquí el que te mata es eso primero ¿ya? sí bueno ya hemos limpiado aquí un poquito y si retira esto y vemos si queda algún pack alienígena de esto no y bueno hemos limpiado esta zona vamos a ir por aquí quizá mirad vienen de arriba vienen de por aquí arriba donde sea sí bueno vamos a ir por aquí y luego ya vamos para allá y vamos a ver que hay vale poquito a poco vamos a intentar ir por donde no hay árboles porque ahí chocando frena nos frena un poquito y esto pues de 40 creo que era no pasa pues mira aquí unos pocos están defendiendo la mina de hierro y estos son de los malos vamos a ver vamos a ver esto se muere por aquí sale que hay uno está huyendo sí miradlo veis como huye miradlo miradlo por aquí ahí va se ha ido porque como le hemos matado la base esta se ha ido vale ya tenemos 42 esos son 400 y pico y hemos dicho que venían por aquí hacia abajo mirad que mina hay aquí es una mina de acero y dentro tiene cobre vaya gracia mira mira dónde están míralos míralos claro encima son de los malos esto me va a hacer daño vamos a ver voy a parar voy a reparar el tanque un poquito vale vamos a recargarlo vale vamos a intentar acercarnos poco a poco para que no nos disparen los bichos estos gusanos vamos a lanzar bolas aquí de estos de veneno un montón vale ya me han investigado esta y la siguiente es esta ¿no? si vale perfecto es que como hay tantas bolas estas son las de vereno que son apenas llegan a mí cuando llegan pues le tiro una encima y ya está a mí no me afecta estando metiendo el tanque vamos a lanzar unas cuantas más mira si matamos los gusanos ahora mismo que no me están disparando está muerto ya se despiertan pero no me pueden disparar eso es bueno están digamos fuera del rango intentaré matar a eso así que no me hagan más mierda bichitos mierda biters vale tranquilidad que vamos a matarlo vamos a tirar por cápsula se curan claro 94 y hace ping y se sube un punto vamos a acercarnos un poquito más sin pasarnos ese gusano era pequeñito lo hemos matado acá también así matamos a este grande y ya pues matamos los dos nidos otro más ahí vamos a lanzar un par de bolitas ahí y este vale ya está estamos cogiendo los artefactos alienígenas por aquí y esto de aquí y creo que por aquí no no me he dejado nada bueno pues ya sabíamos de dónde estamos atacando nuestra mina de hierro la segunda que hicimos 0-2 vale y ahora pues bueno voy a subir un poquito por aquí sin llegar a esta zona de aquí porque bueno son demasiado grandes no nos interesa y luego me voy a venir aquí aunque estoy viendo que mira toda esta gente también le está afectando la contaminación igual que aquí pero de momento solo nos estamos atacando aquí así que nos vamos nos vamos a ir vale quizás en otro capítulo ya no la mina esta que curiosa es muy curiosa porque tenga el cobre así dentro no sé me parece curioso sí vamos a subir por aquí aquí un poquito de cobre también pero cuando vais a plantar una mina con tenéis pensado ir con el tren me interesa que haya poquito me interesa que haya bastante porque al haber más más rápido se cargar el tren y luego más beneficio le vais a sacar toda la construcción que hacéis de poner las vías y todo el tema vale o sea ah bueno y otra cosa fijaos aquí a ver lo voy a lo voy a enseñar porque esto una cosa que yo aprendí en esta mina de hierro si os fijáis detenidamente vale yo me puedo mamar en el medio si os fijáis tiene como dos tonos vale por aquí veis que está como más oscuro y por aquí brilla más por ejemplo esta mena tiene 1363 y esta devuelve 357 solo si os dais cuenta hay una variación muy grande vale esta tiene 1200 ¿veis? porque os digo esto resulta que las menas pequeñitas como puede ser esta que se ve aquí vale esta de aquí por ejemplo o esta pequeñita esta solo tiene el color más oscuro este de fuera entonces tienen menos hierro estas grandes tienen por el centro más hierro interesan más ¿vale? por eso digo que siempre que vayáis a hacer una mina de hierro o de cobre o de carbón procuráis que sea lo más grande posible o sea yo por eso antes de hacer una mina vengo aquí miro el mapa y busco así manchitas grandes como esta está esta esta de aquí esta aquí está esta también veis de carbón pues no sé esta quizá interesaría más en fin vale es una forma pues de asegurarse de que no nos va a faltar el recurso por lo menos veis esta grande que hice 1800 ahí aquí habrá piezas que tenga menas que tenga hasta 2000 yo empecé explotándola porque me gusta explotarla entera explotándola por aquí abajo luego si eso pues ponemos más tractores de esto corporadora y bueno vamos a atacar a esta zona de aquí mirad donde hay uno que hace ahí todo de lejos me fijaron como la del veneno mata a los árboles pero vamos es como si hubiera un incendio y si fuera nada más que a los árboles eso mata a los bichos y el personaje también lo mata o sea nosotros lo mata también así que queda hasta cuidado mata el nido porque aquí me parece que ya no hay nada más aparte de esta mina de hierro que vamos a despejar porque es bastante interesante el sitio en el que está muy lejos del resto de la mina es bastante interesante y nos vamos a ir ya para nuestra base a seguir con la construcción vamos para allá voy a intentar buscar huecos por aquí esquivando mira y esto es mi nave por fuera tiene menos y por aquí 1800 vale y más mina grande es lo que interesa y bueno esta por ejemplo pequeñita en el centro solo tiene hasta 600 pues no interesa tanto aquí está la vía ya llegando a nuestra base voy a comentar una cosita este tren porque se ha parado ah vale vale no está bien no esperando no me gusta mucho que se pare ahí pero bueno bueno viene el robot logístico este a repararnos no reparado y eso como estaba encima muy bien vamos a dejar vamos a dejar por aquí termina ya está terminando no sé funciona se ha quedado parado ahí pero funciona ok este está aquí y ahora cuando el otro despeje la vía pues va a subir bien muy bien y bueno aquí tenemos una fabricación bastante importante y voy a empezar a hacer alguna cosa que son los estos los unidades de procesamiento vale lo vamos a hacer voy a despejar todo esto con las cápsulas de veneno que es más fácil despejar hasta aquí aquí otra vamos a esperar que se vaya y voy a recoger placa de acero de aquí mismo vale rápido rápido me gusta que venga todo seguido eso significa que estamos produciendo bastante aquí ya veis falta un poquito pero hemos cogido ya bastante vamos a coger también de cobre a ver si soy capaz de ponerme aquí y veis viene todo aquí hay una a ver hay una cinta roja vaya ahora 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 así fijaos como viene si no hay corte apenas empiezo a ver un poco más vale ya nos hemos llenado el inventario perfecto y esto está despejado bien como iba diciendo vamos a crear una línea normalmente por ejemplo esta línea de aquí está produciendo la fábrica vale una línea entera para la fábrica esta produce las placas solares la otra produce los robots en fin esta línea va a producir la unidad de procesamiento porque digo que porque estoy explicando porque digamos que un poco especial no es una cosa que yo necesite como esta de aquí vale por ejemplo la línea de los brazos mecánicos o de las cintas vale que por cierto hablando de cintas tengo ahí unas cintas rojas que no quiero para nada así que lo que vamos a hacer es meterlas por aquí para que aquí y bueno ya no hay nada más así que no quiero así que vamos para allá bueno por ejemplo aquí fabricamos los brazos mecánicos aquí las cintas subterráneas aquí los divisores aquí los dedos y los otros voy a hacer una cinta para solo los dedos vale porque necesito muchos 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 entonces bueno incluso la podía coger de aquí pero no vamos a hacer otra cinta lo que sí puedo hacer vamos a ver vamos a ver no lo vamos a hacer bien porque si no yo sé lo que pasa vamos a hacer aquí así una línea a ver también he comprobado una cosa y es que con cuatro fábricas se llena una cinta es decir lo voy a explicar con un ejemplo práctico vale vamos a poner aquí cuatro vale y estas mismas cuatro dejan lo que vayan a hacer en este caso va a ser esto vale y cuatro vamos a poner la cinta hay que bajar un poquito más y aquí vale necesito que las placas de cobre entren por este lado de aquí vale entonces como lo hago el corte y que vale vamos a hacer así así sí vale quieto vale vamos a ver he investigado las nano armaduras pues todos los dibujos hay equipamiento de curva de energía visión nocturna en fin todo esto que tiene el muñequito son para se puede montar la nano armaduras vamos a investigar un poquito poco para tenerlo todo vamos a ponerle esto electricidad aquí así perfecto y vais a ver como se va a llenar la cinta con los cuatro o casi vamos a poner uno más y punto vale así bien entonces hemos dicho que para esto necesitamos los cables estos de cobre pues de rápido he investigado esto cables de cobre y placa de hierro bien cables de cobre ya tenemos placas podemos traer por el otro lado esto necesita circuito electrónico que vamos a fabricar antes y los cables de cobre y esto pues necesita los dos circuitos estos entonces vamos a centrarnos en esto y que esto lo vaya dejando en la misma cinta de color rojo vale entonces digamos que las placas de acero no hacen de cobre no hacen falta entonces vamos a hacer que esto lo suelde en el otro lado esto lo voy a recoger y esto así vamos a hacer que esto lo suelde por aquí junto con la placa de acero vale que las placas de acero tendrían que entrar por dentro a ver por aquí vienen placas de acero o no vienen por aquí y vamos a ver tienen que entrar por aquí perfecto y ahí vale voy si llena bastante rápido y ahora cuatro que fabriquen unos circuitos electrónicos verdes vale hemos dicho que con estas cosas ya lo fabrican genial vamos a hacer poste eléctrico por aquí ponemos nuestra cinta de momento bien vale de momento bastante bien y ahora esto necesita esta línea necesitaría los gastos y plástico plástico bien por aquí arriba deberíamos tener plástico donde fuere aquí arriba el plástico el plástico que viene aquí y solo pasa por aquí o lo voy a traer por aquí abajo como pueda vamos a ver si puedo está bastante complicado la verdad vamos a intentarlo vamos a ver vale ya tengo aquí puedo traerlo tiene que ser por aquí abajo y esto me va a entorpecer vale pues a ver vamos a ver voy a hacer así vale vamos a ir siendo turno vamos a quitar esto y este y este para pasar tal que así y que esto pase para allá y epa y por aquí deberían salir los plásticos y aquí vamos a poner otro pequeño tonelito no tengo el inventario lleno verdad necesito pasar este plástico hacia aquí hacia este lado y tengo que pasarlo por aquí como sea como lo hago si estoy tirando aquí materiales como un loco pero vamos a ver tú pasas para acá y tú pasas por aquí y te metes aquí por debajo que para ello tienes que hacer así vale vale bueno vamos a seguir un poco un poquito daño como yo digo con esta estructura pero va a merecer la pena y esto así y ya tenemos los plásticos por aquí ahí perfecto pues otros cuatro fábricas unas dos tres y cuatro que fabriquen los circuitos electrónicos rojos o avanzados yo lo llamo rojos por color porque voy a complicar la vida y para entrar por aquí vamos a necesitar 5 por ejemplo y este lo suelta acá no tengo vale así le damos electricidad y por este lado también y ahora quiero que esto así y ponemos electricidad vale ya tenemos aquí los dos circuitos aunque los rojos veis que va un poquito más lento quizás ponga alguna más puede ser que ponga alguna más voy a poner un par de allá más que no nos pesa otro brazo largo para que esto entre aquí y esto aquí voy a poner primero los postres eléctrico y por este lado más de lo mismo perfecto pues mira ya tenemos aquí el circuito ahí vale esto necesita los circuitos anteriores verde y rojo y el circuito sulfúrico que el ácido sulfúrico bueno pues podría venir por aquí por este lado porque creo que si no me equivoco lo estábamos fabricando ¿dónde? ah no aquí arriba ¿no? bueno si lo traemos hacia abajo ya está la forma llega por aquí veis solo tendremos que meter tubo hacia abajo y sin problema de hecho creo que había aquí tenía a ver donde los motores eeeh ¿dónde fabrico yo? ah vale si era aquí arriba los motores no tengo no no he pensado que tenía una fábrica fabricándome los tubos estos subterráneos pero se ve que no bueno vamos a terminar con esto vamos vamos a poner otra investigación que va a ser la velocidad de los robot logísticos vamos a poner en este caso tres para los circuitos esto y no este y que necesite vale pulsando la R se puede girar vale entonces podamos poner la entrada por cualquier lado hay y ahora vamos a traer el ácido sulfúrico le voy a ver como lo hago me está atacando aquí ha sido dañado bueno creo que lo van a reparar vamos a crear tubos de estos que me hace falta no sé de aquí pasarlo directamente para allá y dejar este hueco o bajarlo por aquí voy a intentar hacerlo así desde este lado si total por aquí veis que no voy a poder pasar perfecto perfecto vamos a hacer vamos a hacer aquí hay bastante tubos de esto vamos a hacer que llegue hasta ahí y ahora ya veo como lo hago porque hay que pensar bueno no lo he dicho pero vale los circuitos estos la unidad de procesamiento nos va a hacer falta luego para esto veis para los módulos de velocidad que quiero fabricar también vale no sé si voy a hacerlo aquí en el siguiente capítulo lo que quiero ahora mismo es terminar esto vamos a hacer los cinco así y otros cinco de estos vale vamos a ver aquí 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 y se supone que ya está fabricando sí y esto pues lo va a sacar por este lado que va a necesitar uno de estos porque este por ejemplo puede salir por aquí este también y este pues va a tener que hacer tal que así vamos a ver no sé no sé no sé no sé no sé vale me gusta y poner electricidad aquí y aquí y aquí y vale una vez que tenemos la unidad de procesamiento pues ya casi podíamos hacer esto lo que pasa que necesitamos 300 kits bastante bastante vale y bueno una nano armadura pues ya tenemos así que lo que vamos a hacer como siempre es poner aquí esto un cofre proveedor y que vaya cargando el cofre vamos a dejar tres huecos y ya tenemos aquí una fábrica de unidad de procesamiento de estas aquí puse cuatro para ver de ahí esta la podía cambiar de hecho lo voy a hacer vamos a ver vamos a ver vamos a ver tú lo sueltas aquí te viene por acá así y vas a fabricar verde y así son uno, dos, tres, cuatro, cinco uno, dos, tres, cuatro y cinco y aquí está perfecto yo creo que casi va bien bastante bien y bueno lo vamos a dejar por aquí vale en el vídeo anterior pregunte lo que pasa es que claro no tengo penas seguidores de momento pero bueno pregunte que si estaba bueno si estaba interesado que si os gustaría que hiciera una super fábrica mega fábrica modular y creo que sí que la voy a hacer a ver me están atacando por aquí abajo vamos a ver a ver a ver si me han atacado por aquí raro quiero ver si está el cadáver por ahí y me están atacando aquí si aquí hay otra base bueno pues me están atacando bastante bueno lo que estaba diciendo en el capítulo anterior os pregunte que si quisiera que queríais que hiciera una mega base cuando hablo de una mega base me refiero vale esto a una base o a una fábrica una base así decirlo que bueno aquí entra las manas y bueno lo va tramitando y va creando todo con lo que ahora tengo ahora mismo todo esto que tengo que fabrico cintas fabrico brazos fabrico fábricas bueno y lo necesario para crear trenes, postes, etcétera investigar y demás con lo que tengo aquí puedo crear a base de módulos y tal una fábrica grande es decir cojo un tren que coja mucho hierro y que lo lleve a una zona de fundición vale pongamos no sé aquí coge el hierro aquí y aquí la zona de fundición del hierro luego otro tren que coja las placas de acero y las lleve a una fábrica donde fabrique brazos mecánicos por ejemplo o cualquier otra cosa y de ahí que las lleve otro lado y así y hago una zona que sea solo fundición separada del resto otra zona para lo otro otra zona para lo otro el mapa aunque lo veáis aquí así el mapa infinito vale se autogenera entonces tiene la posibilidad de hacer una base super super grande y por eso pensaba hacerla y así también alarga un poco la serie si os gusta así que nada dejadme comentarios suscribíos al canal si os gusta para más contenido de más vídeos de factorio y nada más si os vemos en el siguiente capítulo hasta luego chau